Hola que tal amigos de Seven Ghosts, bienvenidos a este quinceava parte, o esta parte quince del Let's Play The Rise of the Tomb Raider Continuamos por aquí encarnando a Lara Croft en el capítulo, un helicóptero, perdón, un poco concentrado en el juego El capítulo quince, entonces continuamos exactamente desde donde nos habíamos quedado Matamos a estos dos sujetos de la forma más sigilosa posible y vamos en camino a una prisión del Gulash soviética En donde tienen a Yona capturado, entonces según eso tenemos que ir a rescatar a Yona para que no lo mate Así de sencillo, para que no se bajen el pobre de Yona Pero bueno, lo bueno es que ya sabemos donde está la fuente divina, el problema es que la trinidad también sabe donde está la fuente divina Entonces teníamos una leve ventaja sobre la trinidad, pero pues esa ventaja se fue de inmediato Se fue en un segundo esa ventaja que teníamos Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que vamos a continuar, vamos en camino a rescatar a Yona Y pues ver si deja de crear tantos problemas el Yona este ¡Uy! ¡Uloverco! Ese no era Necesito subirme a un árbol Esto es por allá ¿Puedo seguir por acá? Igual sí ¡Carajo, carajo, 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 carajo! ¡Mierda! ¡No lo vi! ¡Cállate! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah, maldito terminator! Estos dos se murieron muy genial No lo vi, me llegó de frente Me llegó de frente y no alcancé a reaccionar Pero pues bueno, ya se murieron, ¿no? Ya están, ya hacen parte de la otra vida Del otro mundo De lo que quieran Llena, listo Vamos a ver si podemos rescatar a Yona Que se dejó capturar ¿Por dónde es? Por allá Eso parece Pero miramos que hay acá arriba Por si hay Cositas o algo similar O un mapa A veces hay un mapa Que nos muestra la ubicación De todos los puntos de interés Como reliquias Y cosas así Bueno, una botella Pero pues ya Esa botella ya para aquí Ah, bueno En el capítulo pasado También obtuvimos esa habilidad Que es poder tirar flechas Y escalar por ellas Entonces está muy bien Esa super habilidad Ah, ok Muy bien Mezclamos las habilidades Para Ayayay ¿Qué sucedió allá? Se derrumbó el puente Parece que el resto del cargamento Irá por aire Espero que encontraran No soporto este lugar Paciencia Si tenemos éxito en esta misión Podemos ir a donde nos viene Entonces ¿Fue éxito el ataque Contra el observatorio? Si Si Lo escribimos en Atlas Lo llevaron a la estación meteorológica ¿Por qué ahí? No lo sé Escuché por la radio Que Ana quería acceso A todo Tal vez hayan descubierto algo Sobre cómo traducirlo No sé Pero ordenaron Que empacáramos el campamento Probablemente nos iremos pronto Creo que ya tienen el Atlas Y ya creen que ganaron Y pues están como equivocados No creo que vuelvan Así que vamos a bajar Ahora no te salgas Y vamos a hacer lo siguiente Voy a crear una Molotov Y se la voy a tirar en la nuca A este tipo A ver si este tercero se acerca No, no se acercó Ah ¿Qué más da? Hola No se atreverá a dispararme Dos muertos ¿Dónde está el tercero? Ahí viene Rodeada a su abuela Oh Ouch, 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 ouch ¿Listo? ¿Hay más? Parece que sí Pero pues si hay más Quien sabe en dónde están Porque por acá no los veo Buenas ¿Dónde están? Por allá Claro que no nos vamos a ir Por el camino principal Que pues sería muy tonto De nuestra parte Vamos a ir por acá Uy Ahí tiene papá Que me suyo un ratico Ey Creo que no hay nada Estos camiones tienen Ah, no Sí, pero igual sí tienen Como un combustible fósil Ahí Inflamable No, pero esta Esta sí se ve más cabrona Una vieja placa soviética Esta fortaleza Sí se ve más cabrona Esta prisión O lo que sea Bueno, ahora Vamos a coger esto Vamos a llevarnos esto Y esto Ah, y eso Lo cogí para que usted lo botara ¿Cierto? Ana debe estar cerca No, eso está muy grande Es un sello Para las cartas oficiales De la Trinidad Ya casi nadie los usa No Pues está chévere Un punto de habilidad de arma Y tenemos Para mejorar O la pistola El violeta Vamos a mejorar El subfusil ¿Qué mejora tiene? Cargador ampliado No me convence ¿Qué mejora tiene? Cubierta de cañón Velocidad de recarga Capacidad de munición No molesta A la escopetica Pues esa es la que nos saca De apuros Y no hay más Esto la da Nomás descansos Vámonos Un campamento Bueno, aquí por donde Quieren que coja Ah, pues claro No hay más No hay más ¿Qué suceder? Cambio de planes En el que nos cerramos Para bajar No encontramos Un momento parece Los estuos de la ponchión Que están cargando De conteros Nunca creí que vivía Una de la paz Cállate a la verga muere eso casi sin mente porque eso sin mente y lo pensé como dos horas ahí sumergido por donde es Lara por allá si o que aparece no no era para acá nos devolvimos pero esto si era como una cosas bueno que se yo esta inundada porque esto era como un temple ya está otro ¿cuántos más habrán? solo veo uno no veo más ¿listo? vamos a bajarnos ahí sí hubo hermano chau hermano chau hermano es una piedra es una piedra en el zapato hablando de Croft sigue ahí afuera todavía la quieren viva ya no trae demasiados problemas debieron matarla cuando tuvieron la oportunidad nos fue útil por un tiempo nos trajo aquí ¿recuerdas? ¿crees que la Trinidad intentaba reclutarla? no nos pagan para hacer suposiciones las órdenes son claras disparar a matar a ver si la vemos la Trinidad intentaba reclutar a Lara ¿vamos a reunirnos con los otros? todavía no mantente alerta termina tu riqueza ¿qué hubo? ay dale colocó ah sí 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 vengan a ver vengan a ver y debe haber venido los dos eso los dos los dos los dos los dos venga 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 ¿nada? ¿quién no está viendo el cadáver? falsa la inteligencia artificial está como 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 una porquería falsa la alarma está viendo el cadáver lo tiene encima de sus ojos y no se da cuenta y según la guía no se no se enteró lo van a matar ay parce le dije que le iban a matar hombre listo quedan dos y estos dos y estos dos nos los podríamos bajar con una molotov muy fácilmente lo primero quiero ver si hay más enemigos por ahí cerca lo cual creo que no por aquí vi botellas aunque podría intentar y colocarle a este una bombita de estas pam y ver si estos dos se alerta sí 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 se alertaron vamos a esperar a ver si se vienen se mueren con el cadáver bomba o trampa más para acá más para acá eso más ay no pero ay maldito se merecen morir en serio ya se merecieron morir se merecen la peor muerte que puede haber que es morir quemados por acá yo vi unas botellas ¿dónde están esas botellas? ¿dónde? aquí están están ahí junticos pero no aún tienen la sospecha carajo lara cambia el arco eso ay cállese todo hubiera sido más fácil si se hubieran venido ah los tanques toca destruirlos pues no dicen todo hubiese sido más sencillo si se hubieran venido al lado de la trampa pues no como ellos hacen lo que quieren creí que esos dos iban a morir ahí pero supongo que el otro tenía esa super armadura entonces por eso no se murió con la molotov por aquí ¿qué habrá? por acá debe haber algo de pronto un alijo de supervivencia o algo así pero como pues no tenemos algo que nos revelara pues no aparece de pronto digo yo lo que se puede hacer lo que se puede hacer de la trinidad entra a la estación meteorológica y aquí hay un audio bueno esto es una nota de Constantine habla más que todo de Ana de cuánto la quiere y de que él haría todo lo que fuera por ella para poder salvarla nos cuenta una pequeña historia ahí de cómo ellos dos abrieron los ojos ante la trinidad cosas así cosas de locos básicamente un colgante no un relicario moderno hay un pequeño hueso humano en el interior todo aquí todo es humano vean ¿qué caníbales eran? San peregrino santo patrón de los enfermos terminales ay por ser un patrón el patrón de los enfermos terminales tiene que matarlos masacrarlos y ponerse un hueso como collar es más enfermo aún estamos rodeados de enfermos acá en esto estamos rodeados pero de meros enfermos a ver ¿por dónde será? es por allá entonces vamos a ir por acá a ver ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué parece? aquí hay ¿un hueco? ¡no, Lara! no tenías que hacer eso pero creo que no hay nada por ahí no hay nada no, sí hay algo y donde no haya nada efectivamente no hay nada que asco bueno, sigamos a ver a encontrar a Jonah para rescatarlo y enfrentarnos a Anna y bla, 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 bla aquí hay otra cosa otra reliquia un cartucho un cartucho de fusil pero hay algo diferente en este ¿es de oro? ¿es de oro? aquí tiene diferente lo estoy inspeccionando ah tiene un grabado tiene un grabado en latín en un extremo mátalos a todos Dios reconoce a los suyos pero qué poéticos grabaron poesía en una bala resumen de eternidad revista la estación meteorológica no era creí que era un cartel que se pudiera quemar quemar bueno aquí hay otra nota de voz a ver qué dice Anna manipuló a su hermano durante años y convirtió en el monstruo que es casi siento lástima por él Constantine tiene unas marcas en las manos como si fueran estigmas entonces Constantine cree que efectivamente tuvo estigmas de que fue una señal de Dios entonces pues ahí lo que nos decía esa nota es que no fue Dios el que le hizo eso sino fue Anna entonces Anna es la más enferma que hay en este sitio no sé si me copias Lara pero seguiré intentando en cuidado bueno esta nota es de Jonah dice dice que hay un ejército que está trayendo suministros y todo y que tienen helicópteros pues obviamente es la Trinidad y dice que pues él tiene que evadirlos para buscar a Lara prácticamente esto se está tornando cansado entregate a la voluntad de Dios si vas a empezar a predicar rescata a Jonah entra a la prisión oh todo es de héroe todo es de héroe bueno Lara ¿cómo pretende lanzarse hasta allá? ah pues claro pues la Trinidad esperen no hay nada por ahí ¿cierto? a la guerra fui yo fui yo amigo ¿y qué va a hacer? arpeo ¿qué es lo que hice? usa tu arpeo para crumpearte enganches metálicos o grupos de ramas ah no pero esto es así uff 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 ahora sí ahora sí valimos yo pensé que me había matado esa sí la vi muerta ahhh por acá creo uy espere 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 la esa Lara va muy rápido sorpresa sorpresa feliz navidad nos vemos uy Lara ¿qué pasó? ¿por qué se tiró? ay no Lara le cayó muy bien el tipo y quiso irse con él no no lo moví ni nada simplemente ella se cayó qué ironía sorpresa por segunda vez pa atrás pa atrás Lara pa atrás pa atrás ahí se tira ahí otra vez mucho ruido no pudo hacer más ruido ¿qué queda por acá? ¿podemos bajar? miramos que ahí acaba ay qué bonito no hay nada no mentira sí aquí hay una nota bueno una nota donde dice que Jonah básicamente se aventuró él solo para averiguar algo sobre la trinidad pero pues de que él no es Lara Croft entonces le quedó grande se mantuvo oculto y cosas así tu lealtad hacia ella es fuerte en verdad te admiro pero incluso mi paciencia tiene límites dime lo que sabes ahora por favor por favor no no lo escuches hice lo que creí que era lo correcto limpien las celdas mátenlos a todos lo siento debí matarlo pero estaba desarmado no podía solo no tenías que hacerlo lamento tanto haberte metido en este lío pensé que podía continuar ya vienen nos rodearon esta vez yo te protegeré está muriendo no tenemos tiempo bloqueen la puerta lo que haga falta y no me respondan tenemos que encargarnos de ella casi estamos en posición no veo al objetivo espero órdenes mantén la posición y abre los ojos es peligrosa entendido que pena que pena con ustedes pero es que Jonah tiene mucho juego en serio leer las revistas no es que no se puede leer las revistas de arqueología pero te pido que si ves algo escrito sobre mí que sea poco agradable lo ignores hay personas que simplemente no entienden el trabajo que estoy haciendo aquí tal vez incluso los asusta pero su miedo y estupidez no son mi problema y tampoco deberían ser el tuyo te explicaré todo a su debido tiempo querida hija las personas que estaban asustadas eran la trinidad nunca me dijiste supongo que ahora ya no importa ya me encontraron también voy a tener que encargarme de ellos pues si no pues ya que Jonah no fue capaz de matar a Constantin teniéndolo ahí a tiro pues ya nos tocó enfrentarnos a todo su ejército un ejército versus Lara pero pues bueno si es como le he tocado a una si o que si o que que si Lara vale aquí vamos preparada y yo no pero esos tipos que ¿pa' dónde va? me di dos vueltas en el aire y pues pueden ver a través de las paredes eso me dolió y vas a apagar por eso y no está que es lo peor hola contacto quiero fuego de cobertura a lo bien se murió con una explosión venga a ver juegense y mueras quieto 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 ahí pano tenemos visual del objetivo repito tenemos visual del objetivo equipo 4 vayan con el líder nos encarguemos de ella huella de calor listos para atacar detentivo al norte nada esto es demasiado que demonios está pasando con cuidado con cuidado y ya nos descubrieron no se ve un carajo acá abajo carajo vieron malditos No creí que me pudieran ver bajo el agua Ah, ya están en alerta Prego que buscar un modo de subir y cubrirnos inmediatamente para darles con el fusil A la agua, a la agua, a la agua, a la agua Eso, excelente Ahora vamos a salir por esa de allá Lo más lejos posible de donde estábamos No, 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 mejor no, mejor no, vamos a la otra ¿Por qué aún están acá? No, mala idea, mala idea Vamos con la otra Creo que yo tengo una habilidad para curarme automáticamente Y si no es así, pues estoy jodido No tengo que salir del agua para poderme curar ¿Qué carajo? Curate, Lara Eso No, 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 no hay maten todavía Epa Es que estos tipos sí es que Me vieron ¿Nos vemos? Ay no Tengo que jugar con ellos como unos ratoncitos Ay, pero nos están siguiendo Está mal, muy mal No, 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 mala idea, mala idea Mala idea por lo que casi no hay cobertura Entonces vamos a ir No sé a dónde carajo vamos a ir Tenemos que encontrar la oportunidad de poder darles Por la espalda Es que vienen siempre juntos Entonces es un gran problemota Listo, acá no me vieron Esperen, esperen ¡Mátelo rápido! Nos vemos Casi, casi, casi nos matan Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea Métete Está bien difícil esto Pero a ver, de que se puede, se puede Me están siguiendo, me están siguiendo Me siguen, siguen Tal vez a ese le pueda poder por acá atrás Está allá Sí, 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 sí Chito, Lara Está solito Vemos 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 y suerte es lo que les deseo Debo regresar con Joan Uy, pero qué fuerte estuvo esto No ¡Jona! ¡Jona! ¡Lara! Aquí estoy ¡Lara! Escúchame Trata de no moverte Sí Si no logro salir de aquí No hables así Solo escucha No puedes seguir culpándote Todos Tomamos Decisiones Se acerca su final No No puede morir Podemos ayudarlo ¿Cómo? Debemos llevarlo al observatorio con Jacob No Ahora Jacob es el único que puede salvar a Jonah Tenemos que llevarlo al observatorio Pero no me murió Jacob está muriendo Déjame verlo El Señor es tu guardián Es tu sombra a tu derecha El sol no te herirá de día Ni la luna de noche El Señor guarda tu alma de todo Guarda tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Mantén presionada la herida Prepáralo Jacob Te dispararon Eres él ¿No es así? El profeta inmortal Siento dolor Pueden herirme Yo soy humano Pero no tengo un final humano ¿Y la fuente divina? Es algo que encontré hace mucho Es real Y muy poderosa Pero no es divina Así que les mentiste Por generaciones No estoy orgulloso Pero lo hice para protegerlos Usé la fuente una vez Para concederle a mis ejércitos una vida extensa Pero fue un terrible error A los que vi en el archivo Cuando los enemigos atacaron Kitesh Los inmortales desataron el hielo de la montaña sobre la ciudad Mataron a miles Cometieron un acto atroz para Conservar su poder Y eso hará la trinidad Pero en una escala mucho mayor Ese no eres tú El hombre que he llegado a conocer Nunca dañaría a los suyos ¿No lo ves? Todo esto es mi culpa Y por fin debe terminar ¡Padre! Se están moviendo Quieren entrar al hielo por la fuerza Entonces nos derrotaron No Debe existir una forma de detenerlos Jacob El mapa mostraba una entrada secreta a la ciudad El camino de los inmortales Es demasiado peligroso No tenemos mucho tiempo No puedo rendirme ahora Si podemos retrasar a la trinidad Quizá haya una oportunidad Tomaré nuestras fuerzas y los atacaremos en el hielo Entonces llegó la hora Abre el camino Cuando estés lista La entrada está bajo el observatorio Haré lo que pueda por ti amiga mía Valle geotérmico No, esto está muy bueno Y Lara lo peor es que es masoquista Le dicen que es la entrada de los inmortales Y a ella no le importa Igual va a ir Pues claro Como ella no es la que tiene que sufrir Peleando con los inmortales Pero bueno gente Entonces hasta aquí vamos a dejar este capítulo Ya se me olvidó el número que es Ya nos hemos pasado bastante del tiempo Está un poco largo Entonces bueno aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado A mi me encantó este capítulo Está cada vez más bueno En el próximo de pronto nos enfrentemos a los inmortales Por culpa de Lara Croft Como siempre Entonces nos veremos en el próximo episodio Muchas gracias por ver Dejen su like Dejen sus comentarios Suscribanse al canal si no lo están Y nos veremos en la próxima Chao ¡Gracias! 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 Gracias.